Bien, contento, anoche tuvimos la cena con todos los afiliados, con la familia, la pasamos muy bien, todos en familia, se registraron muchos premios, así que se fueron muy contentos. Así que a los chicos que no tuvieron la suerte de llevarse un premio, les regalamos como es 10.000 pesos a cada uno para que tengan para las vacaciones. Los chicos tienen una responsabilidad encima, que son los que defienden los intereses de las empresas. Un capataz está para eso, está para ordenar el del trabajo y mandar a la gente, pero bueno, todos saben el trabajo y como es, saben la responsabilidad que tiene cada uno de los capatazes. Entonces, para nosotros el día del capataz, un día muy especial. Yo todavía no había nacido cuando se inauguró el día del capataz, fue el 20 de diciembre de 1954. Invierno, verano, arriba del muelle, sabemos todos los que somos portuarios, yo de los 17 años que trabajo en actividad portuaria, soy nativo de la ciudad, y bueno, sabemos el sacrificio, lo que ha sido muchos años, han pasado mis tíos, mis hermanos, mis abuelos, han pasado la actividad portuaria con los perroviarios, los muelle chicos, así que bueno, venimos de una familia, ahora siguen mis hijos, trabajando también, después vienen seguramente futuros nietos, es una familia grande y enorme, ¿no? Y bueno, un saludo muy especial para todos los estibadores, para los dirigentes del SUPA también, somos todos compañeros, ¿no? Y solamente nosotros somos capatazes y son activadores.